Música Muy feliz lunes a cada uno de ustedes cuando comenzamos una nueva semana y comenzamos ya el segundo mes del año, el mes de febrero abrimos el corazón a la continuación de la lectura del Evangelio de Marcos que llevamos durante este tiempo esta está tomada en el capítulo 5 en el versículo 1 al 20 Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del mar a la región de los Gerasenos apenas Jesús desembarcó le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo día y noche bajaba entre los sepulcros y por la montaña dando alaridos e hiriéndose con piedras al ver de lejos a Jesús vino corriendo a postrarse ante él gritando con fuerza ¿qué quieres de mí Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? te conjuro por Dios, no me atormentes porque Jesús le había dicho sal de este hombre, espíritu impuro después le preguntó ¿cuál es tu nombre? él respondió mi nombre es Legión porque somos muchos y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región había allí una gran piara de cerdos que estaba pasiendo en la montaña los espíritus impuros suplicaron a Jesús envíanos a los cerdos para que entremos en ellos él se lo permitió entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre entraron en los cerdos y desde lo alto se encaminaron hacia el acantilado toda la piedra unos dos mil animales se precipitó al mar y se ahogó los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y los poblados la gente fue a ver qué había sucedido cuando llegaron a donde estaba Jesús vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión y se llenaron de temor los testigos del hecho les contaron a los que habían sucedido cómo el endemoniado habían sido liberado y todo lo referente a los cerdos entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio en el momento de embarcarse el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti el hombre fue y comenzó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él y todos quedaban admirados palabra del Señor Hay muchas lecturas del Evangelio que nos hablan de expulsiones de demonios de exorcismos que realizaba Jesús pero ninguno tan detallado como este que aparece hoy día y en ese sentido la expulsión de los demonios que aparece en el Evangelio no es solamente una cuestión de un mito porque algunos creen que el demonio es un mito no, no es así sino que habla por un lado de esta presencia del mal en el mundo que existe porque el demonio es alguien que nos quiere apartar del corazón de Dios nos quiere también denigrar humanamente y por otro lado aparece esta fuerza de Jesús esta fuerza de Dios que vence al mal en ese sentido el Evangelio de hoy nos pone en la perspectiva como de esta lucha permanente que existe por un lado entre aquel que nos quiere hacer perder perder la dignidad como persona que quiere destruir nuestra humanidad porque el demonio es alguien que tiene una rabia enorme con Dios y para poder podríamos decir desquitarse del Señor utiliza a los hombres porque cada uno de nosotros somos lo más amado por el Padre nos creó llenos de bondad y nos creó para Él y en ese aspecto cuando el demonio posesiona a alguien o actúa sobre alguien en el fondo lo que busca es denigrarlo como persona Jesús restituye esta dignidad Jesús restituye todo el ser humano Jesús con su entrega en su muerte de cruz ha vencido al mal y al demonio y con su resurrección nos trae vida nueva la expulsión de los demonios que aparece hoy día en el Evangelio nos denota nos denota esto la fuerza que tiene la palabra del Señor este Señor que libera este Señor que desata este Señor que restituye aquel hombre que estaba deshumanizado como aparece hoy día en el Evangelio a causa de esta posesión que daba al arido que se auto infringía herida como después del encuentro con Jesús de esta liberación vuelve a estar dice estaba vestido estaba ahí tranquilo el Señor le vuelve a devolver su humanidad creo que eso necesitamos hoy los exorcismos si bien son una realidad que existe porque eso es real existen las posesiones existe gente que a veces poseía por distintas circunstancias que en este video por cierto no voy a entrar en detalle pero que a veces nosotros somos también los que abrimos puertas para que el demonio pueda entrar pero también por otro lado lo que tenemos que recordar es este Dios que es fuerte este Dios que nos sostiene este Señor que nos libera este Señor que desata este Señor que me hace el mal que tengo que confiar en Él que tengo que abrirme a su misericordia que tengo que pedirle a Él su bendición por eso en este día creo que es importante meditar sobre esto el demonio tiene una fuerza ordinaria para actuar a través de la tentación y el demonio también actúa de un modo extraordinario a través de estas cosas de estas situaciones posesiones infestaciones contaminaciones que pueden venir a nuestra vida pero el Señor vence y por eso hay que acudir a los sacramentos por eso hay que acudir a los sacramentales por eso hay que acudir a la bendición de Dios por eso tenemos que hacer oración porque esa es nuestra fuerza el Señor es nuestro escudo el Señor es el que nos libera que día cuando escuchamos este Evangelio no desestimemos esto no pensemos que el demonio es un cuento para niños no, es una realidad pero que podemos vencer porque Jesús ya lo venció y Él nos sostiene con su amor y su gracia en nuestro camino unámonos intensamente a Jesús porque unidos a Él nada tenemos que temer feliz día a cada uno de ustedes más a las hermosas no, 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 no no, no no nada Gracias.